Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de cuáles son las causas principales por las cuales los autos se apagan repentinamente, o dicho en otras palabras, cuáles son las causas principales por las cuales los autos sufren apagones intermitentes. Y me refiero a esos casos donde el vehículo funciona aparentemente normal, arranca, el vehículo camina, funciona, pero de repente se apaga. Sin una causa aparente se apaga y después vuelve a encender. A veces enciende cuando se enfría, a veces se enciende un rato después, a veces hasta el día siguiente. En pocas palabras, ¿por qué los autos se apagan de manera intermitente y después vuelven a encender? Y este es un tema bastante amplio, puede haber muchas causas, pero en este video voy a hablar de las causas más comunes por las cuales puede suceder este tipo de problema, de apagones intermitentes. Y de una vez nos vamos a la primera causa, que va a ser la bomba de gasolina. Como sabemos, la bomba de gasolina es la que se encarga de hacer llegar la gasolina del tanque a riel de inyectores. Por lo tanto, si la bomba de gasolina falla, no va a haber gasolina en el riel y por lo tanto no va a llegar la gasolina a ninguno de los cilindros y el motor se va a apagar. La bomba de gasolina es un componente eléctrico el cual se alimenta de tierra y de corriente y puede fallar en cualquier momento. Puede ser con el auto corriendo, puede ser cuando arrancamos el vehículo, puede ser en frío, puede ser en caliente. Que la bomba falle de manera total o de manera permanente o puede ser que falle de manera intermitente. Otro detalle adicional también que no podemos dejar de mencionar es que no siempre cuando la bomba deja de trabajar va a ser culpa de la bomba. También puede ser debido a problemas con el conector, con el cableado, con el fusible de la bomba o con lo que es el relevador de la bomba o el relevador principal o el main relay. En el caso del fusible se puede fundir y en el caso de los relevadores, el cableado y el conector y la conexión a tierra de la bomba, por ejemplo, pueden fallar de manera total o de manera intermitente. Y cuando fallan directamente lo que provocan es que la bomba se detenga y nos ocasione la falla de la cual estamos hablando. Entonces de ahí pasamos a la siguiente causa que también es bastante común y es el sensor de posición de cigüeñal. El sensor de posición de cigüeñal es uno de los componentes principales o más importantes del sistema de encendido, que es el sistema que va a entregar chispa a todos y cada uno de los cilindros. Por lo tanto, cuando falla el sensor de posición de cigüeñal, automáticamente deja de haber chispa en todos los cilindros y el motor se va a apagar. Y de igual manera que con la bomba de gasolina, este tipo de sensor de posición de cigüeñal puede fallar de manera total o de manera intermitente. Puede ser que falle en caliente, puede ser que falle en frío, puede ser que falle por vibraciones. De tal manera que cuando se apaga el vehículo, mientras vamos corriendo, puede ser que vuelva a encender inmediatamente, puede ser que vuelva a encender hasta que el vehículo esté frío, o puede ser que ya definitivamente no vuelva a encender hasta que no se repare el problema. No siempre va a ser directamente el sensor, la mayoría de veces es así, pero algunas veces va a ser el conector, a veces va a ser un problema de que el sensor está contaminado, o puede ser que también se presenten problemas con el cableado o el arnés que tiene el cableado del sensor. Entonces de ahí pasamos a la siguiente causa, que son las conexiones eléctricas y componentes eléctricos grandes. Y lo que va a pasar en estos casos es que cuando vamos manejando el vehículo, de repente se apaga el motor y se apaga todo. Es cuando decimos que el auto se muere mientras va corriendo. No hay luces en el tablero, el motor se apaga y se queda sin electricidad por completo. Y cuando esto sucede puede haber diferentes causas. Las principales son las terminales de batería, terminales de batería flojas, terminales de batería con sarro, y también lo que son las conexiones grandes, las conexiones principales, del negativo de batería al chasis, del positivo de la batería a las cajas de fusibles, del positivo de batería a lo que es el alternador. También la batería misma puede contribuir a este tipo de problemas, ya que la batería tiene que estar bien sujeta en su lugar. De tal manera que si la batería no está bien sujeta a donde tiene que ir, también genera vibraciones y eso puede provocar que se aflojen o se pierda la conexión de las terminales o de alguna de estas conexiones gruesas principales del sistema eléctrico. Entonces vamos a continuar con la siguiente que son las fugas de vacío. Las fugas de vacío también nos pueden provocar que el auto se apague de repente o en ciertas condiciones y que luego vuelva a encender. Y esto puede ocurrir cuando tenemos una fuga de vacío importante, pero que no es lo suficientemente grande para que inicialmente el motor se ahogue y se termine apagando de manera inmediata. Como sabemos, en el auto tenemos una gran cantidad de mangueras de vacío que van conectadas al múltiple de admisión. Son mangueras para diferentes solenoides, para diferentes actuadores, para diferentes sistemas. Hay mangueras delgadas, mangueras gruesas, conexiones bastante grandes, las cuales si están quebradas, si están desconectadas o están maltratadas o están flojas, pueden provocar que tengamos una fuga de vacío en el múltiple de admisión. Y una fuga de vacío no es otra cosa que una entrada de aire al múltiple de admisión no controlada, lo cual nos va a provocar que tengamos mezclas pobres en lo que es la mezcla aire-combustible en los cilindros. Inicialmente, el sistema, la computadora, tiene herramientas para compensar esa mezcla pobre. Por ejemplo, puede inyectar más gasolina a la mezcla para compensarla y que el auto se mantenga funcionando. Entonces, en algunos autos lo que pasa es que traen una fuga de vacío y el sistema de alguna manera compensa en ciertas condiciones. Pero, como sabemos, cuando vamos manejando el vehículo, las condiciones van cambiando, pasa de frío a caliente, tenemos aceleraciones, tenemos frenadas. Entonces, muchas veces los ajustes ya van al límite y en ciertas condiciones el sistema no puede ajustar más, la mezcla se vuelve demasiado pobre, demasiado aire y poco o no suficiente cantidad de combustible, con lo cual lo que va a pasar es que el auto se va a apagar, no se va a poder llevar a cabo la combustión y repentinamente el auto se va a apagar. Otro de los componentes también que puede ocasionar este tipo de falla es la computadora. La computadora tiene muchísimas conexiones, tanto de tierra y de corriente, tiene muchos componentes, la computadora alimenta a muchos actuadores y sensores. Cualquier problema con el cableado, cualquier problema de falso contacto, cualquier problema con un corto en alguno de los cables, puede ocasionar fallas en la computadora. Y en muchas ocasiones la computadora también puede fallar en caliente o en frío, por vibraciones, por cortos internos y este tipo de escenario relacionado con la computadora es menos común, pero también pasa y por eso lo tenemos que mencionar. Entonces, finalmente, para no extenderme demasiado, voy con la última causa de este video. Entonces, la última causa es los problemas de catalizador tapado o semi-tapado. Cuando tenemos un convertidor catalítico que ya está dañado internamente, que ya se fundió, por ejemplo, internamente, que se golpeó, o que ya no está funcionando de manera adecuada, muchas veces por exceso de temperatura el catalizador se termina fundiendo, se hace como piedra internamente, de tal manera que cuando el catalizador está tapado o semi-tapado, se convierte en una restricción a lo que es el sistema de escape o a lo que es el escape del vehículo. Y obviamente, cuando un auto le tapamos el escape, se va a apagar, ya que la circulación de aire que tiene que haber en el motor no se va a poder llevar a cabo, los gases de escape no van a salir y eso va a provocar que el auto se apague. Ahora, ¿qué podemos hacer si sospechamos que tenemos este tipo de problema? Lo que podemos hacer inicialmente es quitar los sensores de oxígeno y manejar momentáneamente el vehículo sin los sensores de oxígeno. Entonces, si nos damos cuenta que mejora, pues entonces es muy probable que el convertidor catalítico esté tapado. Y al quitar los sensores de oxígeno, pues hay cierto alivio. Y muchas veces el auto funciona mejor así. Eso nos puede dar una pista muy clara. La otra opción es poner directamente un manómetro de presión en el sistema de escape. De hecho, ya tengo videos donde muestro cómo hacer esto. Y podemos revisar directamente la presión del sistema de escape. El sistema de escape no tiene que tener presión prácticamente. Entre menos sea la presión que tiene mejor de un PSI para abajo, si ya vemos lecturas de dos o más de tres PSI, quiere decir que tenemos restricciones en el sistema de escape, que como lo menciono, la mayoría de las ocasiones lo provoca un convertidor catalítico tapado o semi-tapado. Entonces, de momento lo voy a dejar hasta aquí. Gracias por haber visto el video. Les voy a dejar, por supuesto, videos relacionados de los sistemas y de las pruebas que estoy mencionando en este video van a estar en la descripción. Y pues nada más, ahora sí va a ser todo. Muchas gracias, los invito a que sigan aquí en el canal y hasta la próxima.